De los 69 fallecidos asociados a la COVID-19, reportados este miércoles 12 de enero en Colombia, tres de ellos ocurrieron en el departamento de Córdoba. Este departamento ha ido aumentando el número de pacientes críticos por la pandemia en las salas de UCI después de haber logrado descongestionarlas al 100% hasta hace menos de un mes. Valle del Cauca con 20, Antioquia con 17 y Bogotá con 8 muertos lideran la tabla de mortalidad por COVID hoy en el país. En esta tabla Córdoba aparece en el puesto 6 después de Cartagena. Hoy se informaron 29.857 nuevos casos de infestados en el país, de los cuales 258 son del departamento de Córdoba, la mayoría identificados en Montería. Córdoba es la región número 16 del país con mayor número de contagiados con COVID en las muestras procesadas en las últimas horas e informadas en esta jornada.